No se lo diga a papá, que tiene novia hermana A tipo lo agarrará, porque le tiene gana Avisa que no te vea, con ese tipo en la calle Nomás observan detalles, mirando de la socea Mi mamá te está velando, mi papayito también Salió a buscar a Javier, iba junto con Fernando No se lo diga a papá, que tiene novia hermana A tipo lo agarrará, porque le tiene gana Tu hermano está vigilando, tu mamáita también Porque no quiere que vaya mi sabroncito buen bebé Ay negra, yo sí te quiero, y lo nuestro yo te adoro Y mira, yo te aseguro que tú eres todo un tesoro Dime No, 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 no se lo diga a papá Ay no se lo diga, ay no se lo diga No se lo diga a papá y mamá No, 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 no se lo diga a papá Porque seguro que se lo dice A mí me van a apelar papá No, 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 no se lo diga a papá Yo te aseguro que con esa letra Con ella voy a bailar No, 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 no se lo diga a papá Porque mira, te miro a mis ojos Aquí con fascinación, Pedro No, 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 no se lo diga a papá No, 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 no se lo diga a papá No, 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 no se lo diga a papá No, 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 no se lo diga papá No, 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 no se lo diga papá Ahora le canto a mis ricos ojos, aquí con el cerebro negro No, 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 no se lo diga papá Ay no se lo diga, ay no se lo diga, no se lo diga papá No, 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 no se lo diga papá La rumba ya que se ha puesto buena, ahora vamos a bailar mamá No, 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 no se lo diga papá Gracias por ver el video